A intentar buscar apoyo para localizarlo, se consiguió el número de consulado, se reportó como desaparecido, buscamos en las listas de personas detenidas, pensábamos que a lo mejor estaba detenido, y hasta que mi sobrino fue el que contactó un grupo de allá de búsqueda. Ese grupo fue el que nos hizo favor de salir a buscarlo el día 6 de junio, y con las coordenadas, datos, todo lo que me habían proporcionado la persona que me dijo que estaba desaparecido, y sí, efectivamente lo encontraron cerca del lugar donde se había quedado. Ya de ahí fue que lo recogieron y fue que lo llevaron al forense, y hasta el día de hoy sigue ahí. Ya dimos datos de características de él, porque tiene lunares, cicatrices, ya todo para lo del reconocimiento del cuerpo, pero hasta el día de hoy aún no se, el forense no lo ha liberado. Yo soy sola, mi esposo, el papá de mis hijos falleció hace 6 años, tengo 3 hijas que son menores, mi hijo era el mayor, es el que por eso intentó irse, 22 años, él dejó, tenía a su esposa, tiene a su esposa dos niños pequeños, se fue porque dijo que queríamos un mejor futuro para los niños, para apoyarme a mí económicamente con mis hijas, pero pues desafortunadamente no lo logró. Entonces ahorita nosotros estamos buscando el apoyo económico en cuanto para traer a mi hijo de lo que es Estados Unidos a México, porque aquí por parte del gobierno nos han dicho que nos apoyan con el traslado de la Ciudad de México a su lugar de origen, que en este caso pues es hasta acá, en Hilargo. Pues lo motivó que pues quería hacer un capital, decía él quiero hacer un capital, quiero llegar más adelante a poner un negocio, ayudarte a ti, que pongas un negocio, o hagas algo para que no andes batallando con mis hermanas, dice, quería seguir estudiando, o sea él tenía muchos planes, realmente pues es lo que más me entristece porque pues mi hijo tenía muchos planes. Ajá, pues desgraciadamente las cosas se dieron así, ahorita yo lo único que quiero es traerme el cuerpo de mi hijo y darle un descanso digno de él, este, y pues nada más, y lo que buscamos pues es apoyo económico. Lo único que nos han dicho que el apoyo que ellos brindan es de México para su lugar de origen, pero que en cuanto a Estados Unidos y a México, eso sí tendríamos nosotros que cubrir los gastos. Con su lado nos dicen que apoya con una parte, pero pues no nos dicen exactamente cuántos, simplemente nos dicen que no es mucho, que es un 10%, ¿no? 10% máximo, 20%, es lo que nos apoya con su lado. Hasta ahorita no nos han proporcionado números de teléfonos de funerarias, entonces nosotros no sabemos exactamente cuál es la cantidad que se nos estaría cobrando por traerlo para acá. Primero nos habían manejado una cantidad de 6 mil a 10 mil dólares. Ahorita que fuimos aquí con el licenciado, nos dice que están entre los 4 y 10 mil dólares. Todo se va a hacer así, mandamos ya por correo fotos y todo lo más que pudimos, se hizo por vía telefónica y ya el médico forense tiene que determinar si con esos datos que proporcionamos es suficiente o si se va a solicitar alguna prueba de ADN. Pues que nos apoyen, que nos apoyen, que me apoyen económicamente, o sea, nosotros ya no queremos gestiones, nosotros lo que queremos es apoyo económico para traer a mi hijo de Estados Unidos a México, porque ya hemos visto diputados, ya hemos visto así personas para pedir apoyo, pero lo único que nos han apoyado es en hacer gestiones aquí, a relaciones exteriores, que es acelerar el trámite. Pero le digo, nosotros estamos conscientes de que esos trámites llevan tiempo, nosotros lo que queremos, le digo, es que alguien nos apoye económicamente con el traslado de mi hijo de Estados Unidos acá. Nosotros estamos solas, ahorita el único que nos han dado apoyando aquí pues es mi sobrino. Fuimos en una ocasión, pero la verdad no pedimos, preguntamos que dónde nos podíamos, pues pedir una cita o algo para entrevistarnos con él, pero a lo único que les dijimos que porque queríamos ver sobre el caso de mi hijo y nada más nos mandaron a relaciones exteriores, igual de tú le han sido, entonces no lo pudimos ver, la verdad no lo pudimos contactar. Lo queremos sepultar en una comunidad que pertenece a Agua Blanca, Hidalgo. Él ahí nació, de ahí vivió. Ya me comuniqué con ella por vía telefónica y pues lo único que ella me comunicó con una señorita Azucena, me parece que se llama, ella se comunicó conmigo y pues ya me dijeron que ellos en lo único que me podían apoyar en el transporte lo que es de México a su lugar de origen, nada más. Es porque aquí nos explicaron en relaciones exteriores que nadie puede mover allá a hacer trámites, al menos que sea un familiar directo. Entonces, para empezar, no tenemos familia allá. Y en segunda, pues, nos dijeron también que tampoco, que las visas se otorgan en casos muy especiales y que no entra el caso de mi hijo, no entra en ese. Entonces, pues sí, de hecho sí, sí, sí lo pregunté en su momento, pero me dijeron que no.